Hola chula, bienvenido a este nuevo video, si este video tiene buena recepción, haré mas a menudo futuras entregas, como pueden ver en el titulo hoy jugaremos, se preguntaran, porque la de telefono y no la de pc, sencillo porque como pueden ver a mi pc le salieron ojos xd, bueno, vamonos recio, bueno, aqui estamos de nuevo, perdonen, pero hoy amaneci mas fachero que ayer, hola chula, el mundo se llamara hola chula, acepto recomendaciones para el nombre del mundo, bueno, por lo que veo, que piola, una aldea enfrente mio, nomas miren en el basurero donde me dejo el uber, que asco, muere papu y dice, abramos el cofre, mira nomas un diamante verde, con esto creo que podre comprar el dlc donde viene el chiste de mi video xd, me quieres ver la cara de estupida, a donde vas, vente que no vas a sentir dolor, vamos a investigar, a ver que hay en esta aldea, nice cultivos, tienen estos aldeanos, entremos a esta casa a ver que tiene adentro, ah, mira un cofre, que, diamantes, que buena suerte tengo, no sabia que en los cofres de los aldeanos podrian haber diamantes, good ending, agradecido con el de arriba, me quedé pensando en, que tenia que hacer mi propia casa ya que la de los aldeanos, pareciera que les hubiera pasado una ola de socialismo con extrema pobreza xd, entonces me puse a trabajar, y a hacer los planos para mi futura casa, casa de estos aldeanos be like, bueno, creo que es un buen momento, para decirte que te suscribas, y le des me gusta, porque, te hagas esta pregunta, y yo responderé, sencillo porque el que no lo haga pierde sus derechos humanos, hey mira, un michi, porque corres, no mas te quiero acariciar, hey, es el 5 peso, ah, pero como es minecraft, es el 5 euros, xd, guac guac, después de un largo análisis socio económico, guac guac guac, he llegado a la conclusión de que contándolos todos michis en esta idea, hay un total de 35 pesos, espera un momento, aquí hay plantas, y zombies, eso, no les recuerda, a algo, que rico esta el pan, definitivamente una delicia, pura proteina, bueno, aquí estamos, construyendo, como pueden ver en los planos vamos a tener, una habitación exclusiva para poner una play 2 chiqueada, en el sótano se van a guardar sustancias ilícitas, y en la sala de estar habrán cofres para guardar cosas, tendremos un área de cultivo enorme para vender vegetales a los aldeanos veganos, y como último haremos un campo de concentración de aldea, digo digo una granja de aldeanos, esta va porque me gusta mi cabello, es bellísimo, bueno gente, es hora de niña, todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonarla, bueno gente me despido, y sin más nada que decir, adiós chula, espero que haya gustado el vídeo que tengas un bonito día, un poco de falta 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 de